Vamos a conectar los cables vos, préstame este pero que no tenga corriente Amigos televidentes y que creen ustedes Nos venimos aquí con este aparatito y con estos cables sin corriente Y aquí con mi amigo Tronador Vamos a hacer brincar a la gente de alegría Acompáñenos a ver que fue lo que pasó Seño disculpe me alcanza el cable Ese verde seño me lo alcanza disculpe gracias Es que tengo agarrado aquí mire Tiene corriente seño pase 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 Disculpe seño es que este no no sabe hacer el trabajo eléctrico Es el cable disculpe gracias muy amable Gracias ese menos ahí está Me agarró Pase jefe no tenga pena es que este que no se fija que tiene corriente Ahí me va a alcanzar aquel Eso gracias mi hijo Tiene corriente o tiene corriente o no 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 Ay gracias seño Es que fíjese que Tiene corriente Es que fíjese que Tiene corriente seño Disculpe Es que no se fija vos quítale la corriente hombre Seño Jefe Jefe alcance el cable porfa Muchas gracias hombre Jefe 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 Es que lo que pasa es que ese solo hay que tener que Tiene electricidad vos Chino Pásame el cable porfa Pásame el cable porfa No solo pero es el que me va a alcanzar aquel tiene corriente Jefe 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 Ay muchas gracias Aquí gracias que tengo agarrado Aquí este De este lado Me agarró Me agarró Me agarró Vos hombre Discoleta ahí Gracias jefe muy amable Este guate mi compadre Que es la goma Gracias jefe Ay ya se ¿Eh? Es que miren La verdad es que esta es una broma para la cámara en la mira con cariño Este es un aparatito Salúdenos a la cámara